Sumérgete en la Palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el Pastor David Salazar. Hola y bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Soy David Salazar y estoy contento de poder compartir con ustedes un poco más acerca de la Palabra de Nuestro Señor. En esta ocasión estamos estudiando el capítulo 2 de Daniel y hoy tenemos el tema sobre la piedra. Vamos entonces a comenzar, pero antes hagamos una palabra de oración. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos Señor por este día y por la oportunidad que tú nos das de poder compartir y aprender más de tu palabra. Rogamos a Dios de que nos ayudes a comprender y entender la verdad que tienes para nosotros, que tu Santo Espíritu nos pueda dirigir y llevar a toda la verdad como tu Señor lo has prometido. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos brevemente que en los días anteriores vimos acerca de la estatua, la estatua de varios metales. Esa cabeza de oro, esos brazos y pechos de plata, tendremos luego los muslos y la cintura de bronce, seguido por las piernas de hierro y los pies que eran de hierro con barro cocido o arcilla. Esta estatua de cinco elementos, cuatro metales y un elemento adicional, esta estatua significaría la historia de las naciones y los imperios de la tierra hasta llegar al tiempo del fin. Y vamos a ver en el capítulo 2, versículos 34 y 35, lo que el Señor dijo a Nabucodonosor a través de Daniel. Leemos. Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada, sin intervención de ninguna mano, que hirió a la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de las eras del verano, que el viento llevó sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. En este versículo, en estos versículos, estamos viendo lo que dice la palabra de Dios en relación a esta piedra. Este es un elemento ajeno a la estatua. Es un elemento que no está conectado a la estatua de ninguna manera. Es un elemento externo que viene cortado de un gran monte, es sacado esta piedra y lanzado o va en dirección hacia esta estatua. Hasta es esa imagen. Notemos allí que dice la palabra de Dios que toca o el momento del impacto es en los pies de la estatua y al tocar la estatua destruye y derriba todo rastro de esta imagen. Tanto el hierro, la plata, el bronce y el oro, todo esto es destruido. Y de hecho, viene un viento que lleva y no deja rastro alguno de estos elementos de esta imagen. Este, sin lugar a duda, es una de las mayores muestras de que esta estatua no es sino para los tiempos del fin. Y vamos a analizar esto en el versículo 28 del capítulo 2, donde Daniel dice, Si vemos aquí, este es el versículo que nos indica Daniel, aún antes de comenzar la interpretación, de que este sueño era para los últimos días. Esto no quiere decir de que no iba a comenzar a revelarse o a interpretarse o darse a entender desde el tiempo del Nabucodonosor. No. Simplemente dice de que el sueño, en su transcurso, el tiempo del sueño, nos lleva o llevaría hasta el tiempo del fin, hasta los últimos días. Esto es una gran noticia para nosotros, porque nos confirma que la palabra de Dios es siempre verdad presente, es siempre relevante. Hay algo en ella que es específico para el tiempo en que vivimos. Fue en el tiempo pasado relevante, es relevante hoy y será relevante mañana. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y no tiene tiempo de expiración. No es algo que queda obsoleto o algo que queda en el olvido. Aunque muchos hoy tratan de decir y hablar de la palabra de Dios como el texto antiguo, o como la palabra antigua, o como la palabra de los tiempos del pasado, eso es una declaración que Satanás quiere que los hombres piensen, que la Biblia no es importante o relevante en la actualidad, y que debemos nosotros dejar a un lado porque la interpretación de ella tiene que ser hecha en base al contexto cultural o del tiempo que fue escrita. Estas son una de las maneras como hoy muchos teólogos, muchos hombres que tratan de traer duda de la autoridad de la Biblia, lo hacen trayendo razonamiento y filosofías humanas. Gracias a Dios nosotros no creemos en esto, sino que creemos en la autoridad explícita y la autoridad divina de la palabra de Dios. Pero continuemos en relación a Daniel capítulo 2. ¿Qué es lo que sucedía con esta piedra? Mientras el rey tal vez estaba familiarizado con el simbolismo de los cuatro metales antes usados en el sueño, el simbolismo de la piedra habría sido algo completamente nuevo para él. La piedra y la destrucción de esta imagen con los metales que representan los imperios del mundo tiene algo interesante porque nos da lecciones relevantes sobre el destino final de nuestro mundo. Primeramente vemos en este sueño que la Biblia revela que hay un tiempo general de la segunda venida de Cristo. Esto es, es un tiempo después de que los cuatro primeros imperios tomaron posesión y que luego vendría un imperio donde habría una división. Habría un reino dividido. Habría un reino que tendría algo de fortaleza y algo de debilidad. Un reino diferente. Un reino que no sería exclusivamente un reino político o una monarquía. Era un reino mezclado. Esto es los pies de hierro y arcilla. Luego vendría la piedra que simboliza el reino de Dios y su establecimiento en la tierra es un evento literal, tal real como los antiguos imperios del mundo representados por los cuatro metales. También el reino de Dios será el reino final que reinará para siempre en la tierra. Ningún otro lo destruirá. Y finalmente, la naturaleza del reino de Dios, representado aquí como una piedra cortada sin mano, será muy diferente a la de los imperios dirigidos por el hombre. Aquí entonces vemos cuatro características especiales acerca de esta piedra. Esta piedra que es cortada sin mano. Y notemos algo acerca de esta expresión, no cortada con mano. Esto quiere decir que este reino del Dios no se establece por voluntad humana, no se establece por mano de hombre. Y por esto, el reino de Dios tiene con fundamento la mano de Dios. Vayamos a Éxodo 31, versículo 18, y leamos allí lo que Dios nos dice en relación a lo que es el fundamento de su gobierno, a lo que es el fundamento de su reino. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio dos tablas de testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. En este versículo podemos ver cuando Dios otorgó a Moisés las tablas de piedra, las tablas escritas con el dedo de Dios, no por voluntad humana, no por mano de hombre, sino por el dedo de Dios, estas tablas son el fundamento del reino de Dios. Y esto quiere decir que aquellos que vivan en su reino guardarán su ley. Vayamos a 1 Corintios 10, 4, y leamos allí cuál es otro fundamento de este reino de Dios, de esta piedra que viene a la tierra. Nos dice allí, Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Este es, sin duda, otra de las fases de los fundamentos del gobierno de Dios para la tierra. Este reino de Dios se basa en la vida, la muerte, la resurrección, y el ministerio que hace Jesucristo en el lugar santísimo. Aquellos que viven en su reino aceptarán a Cristo como su Salvador y su Rey. Muchos dicen hoy, quiero estar en el reino de Dios, quiero conocer a Cristo, quiero verlo, quiero estar en el cielo. Pero, ¿cuántos realmente quieren imitar a Cristo? ¿Cuántos quieren seguir al Maestro de Maestros? ¿Cuántos quieren honrar su nombre hoy, entregando su voluntad a Él, y buscando cómo servir al prójimo? La mayoría de los cristianos, tristemente, no conocen a Cristo, ni quieren estar en su reino. Para muchos, el fin del tiempo de gracia, el cumplimiento de la palabra de Dios, será una gran sorpresa. Una sorpresa que no se esperaban, porque sus vidas estaban alejadas del Señor. Y por eso el Señor nos invita a leer su palabra, a escudriñar lo que estamos estudiando. No es solamente para saber que la piedra simboliza la venida de Cristo, que la piedra simboliza el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Es para que nosotros podamos estar preparados para entrar en ese reino. Al igual que a Nabucodonosor se le dijo en el versículo 30, que este sueño fue dado para que Él entienda los pensamientos de su corazón, Dios quiere que también nosotros podamos analizar o entender lo que está en nuestro corazón, que nos demos cuenta en dónde hemos puesto nuestra confianza, en dónde hemos puesto nuestra atención, en dónde hemos puesto nuestros afectos. No nos engañemos, estimados amigos. No podemos nosotros servir a dos señores. El problema de muchos cristianos, de muchos adventistas de hoy, es que su corazón está dividido. Estamos sirviendo a Dios y al mundo a la vez. Nadie que tenga un corazón dividido, nadie que tenga un corazón que no ha sido entregado enteramente a Cristo, será parte de su reino. Y esa es la gran advertencia y por la cual este mensaje debe ser aplicado a nosotros de manera personal. La piedra está por venir, su reino está por llegar. ¿Seremos parte de ese reino? Mi oración y petición es que sí sea, que podamos ser parte de ese reino. Pero vayamos ahora al último texto de hoy, que se encuentra en Mateo 24-25. Veamos allí cómo el Señor quiere que nosotros preparemos nuestras vidas para vivir en ese reino. Leamos. El reino de Dios está compuesto por aquellos que edifican sus vidas sobre Cristo, sobre la roca que es Jesús, sobre la roca que es su ley, sobre la roca que es la vida y la muerte de Jesucristo. Esta es la manera como nosotros podemos también ser parte de ese reino de Dios. Es la única manera de poder entrar y ser parte de su reino. Así que mi amigo y mi amiga, el Señor quiere que nadie se pierda, que nadie se quede fuera de su reino. Pero el reino requiere de que usted y yo nos comprometamos a entregarnos a Él, a construir nuestras vidas en el fundamento que es Cristo, en la roca que es Jesucristo. Que el Señor nos ayude a ser parte de su reino. Que el Señor nos permita entregarnos a Él y que al igual que muchos de sus discípulos podamos nosotros descubrir que no hay nada más hermoso en este mundo que dedicarnos a conocer a Cristo, que dedicarnos a contemplar a Él, que dedicarnos a seguir su ejemplo. Porque el que vive por Cristo, vive por la eternidad. Antes de terminar, quiero invitarles a que vuelvan a leer el capítulo 2 de Daniel. Vuelvan a estudiarlo. Vean en ella qué más el Señor tiene para nosotros. Este capítulo está lleno de información, lleno de lecciones prácticas a nuestras vidas. Además, tenemos las guías de estudio disponibles que publicamos cada semana que van junto con la lección y que ayudarán a poder sacar el mayor provecho de esta lección. Estas lecciones no tienen ningún costo y pueden ustedes usarlas y compartirlas con todos sus amigos. Nuestro interés es que volvamos a la palabra de Dios. Queremos que los hombres, las mujeres de hoy puedan ser personas que conozcan la palabra de Dios, que puedan estudiarla, puedan abrirla, puedan compartirla y que ella hable a su corazón. Que ella sea la que sea exaltada porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que el Señor te bendiga y te guarde y esperamos vernos aquí en Profundizar el día de mañana. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratis al 855-447-8788. ¡Gracias por ver el video!